Agradecidos a la gentileza que tiene el presidente del Congreso, Blas Llano. ¿Cómo le va, senador? Gusto saludarlo. Hola, Jorge. Un saludo a vos y a la audiencia de Radio Venus. Bueno, senador, confirmaba usted hoy en contactos periodísticos, aparentemente ahí habría otro funcionario del Senado también con COVID positivo. Sí, así mismo. Hoy me comunicaron desde la Dirección de Talentos Humanos que un funcionario nuestro del Senado que guardó su identidad por obvias razones, lamentablemente ha dado el positivo a usted del COVID-19. Acá pues se habla mucho también de los nexos y tiene algo que ver, ¿tuvo contacto con la senadora Bajac o estamos hablando de alguien que podría llegar a ser sin nexo directo con la senadora? Bueno, yo hablé con nuestro funcionario hace unos minutos y él me dijo que una sola vez ingresó a la sala donde nosotros estábamos sesionando el miércoles primero de abril, que era la sala de la Cámara de Diputados, porque ahí tenemos 80 bancas, entonces se respetaba un poco el distanciamiento de los senadores, etcétera, etcétera. Y me dijo que no tuvo ningún contacto personal con ella, ¿verdad? Pero vos sabes, Jorge, que este virus es un virus muy jodido y no solamente se transmite por ese contacto personal que uno pueda tener, si no se transmite por tocar superficie que una persona que tenía, digamos, el COVID-19 pudo haber tocado o algún documento o un vaso de agua. En fin, hay distintas formas de transmisión que no podemos ya determinar si se pudo haber dado o no en esa sesión, ¿verdad? Claro. Bueno, tampoco nos puede dar la información si es un funcionario que trabaja en una dependencia del Senado o si es un senador. No, no, un funcionario, un funcionario del Senado, ¿verdad? No, por eso deja de ser importante, ¿verdad? Tanto es así que yo me comuniqué con él y como primera cosa, ¿verdad? Le pregunté cómo estaba, cómo estaba su familia, le dije que nos poníamos a disposición para lo que hubiese lugar en el sentido de algún tipo de ayuda que se pueda necesitar. Lo que sí me dijo es que él es alérgico a este tipo de enfermedad, porque el tipo de enfermedad respiratoria, digamos, y bueno, según lo que yo entiendo, por todo lo que escuchamos, tantas cosas ya escuchamos y leímos y vimos sobre este tema, de que de repente una persona que tiene, digamos, una de estas afecciones, como la alergia, por ejemplo, de repente es mucho más vulnerable, digamos, a ser contagiada. Claro, y está dentro del grupo de riesgo, así que seguramente tendrá que tener los cuidados especiales correspondientes. ¿El resultado positivo le dio ayer entre los que contó el ministro o es un resultado que saltó hoy? Él se hizo el test el sábado porque empezó a sentir esa molestia que te digo. Este sábado te pasó y el resultado le dio en esta mañana. Ajá, entonces digamos que no es de la lista que dio el... No es de la lista que dio el ministro ayer de los 13 infectados. Y no creo porque, bueno, no sé yo si el ministerio ya pudo haber tenido ayer el resultado y hoy recién le hicieron llegar a él o eso es en el día. No sé cuál es el criterio del ministerio. Ya, y bueno, esto también insta seguramente a reforzar todas las cuestiones de seguridad dentro del Senado y también, bueno, a tratar de que este funcionario sea lo mejor cuidado posible dentro de todos, como todos los que de alguna u otra forma terminan saltando como casos positivos de esta enfermedad que, bueno, nos tiene a todos también preocupados. Sí, así mismo. De hecho, yo el jueves 2 de abril, luego de que el ministro Mazoleni me informase el caso positivo de la senadora Bajac, que estuvo con nosotros el día anterior en la plenaria, yo había resuelto la cuarentena total del Senado. O sea, el Senado se cerró desde el jueves 2 de abril y eso terminaría, digamos, este jueves donde se cumplirían los 14 días y todos los que estuvimos, no solamente senadores dicen nada, sino también funcionarios pertenecientes al área de seguridad, comisiones, asistentes que estuvieron de alguna u otra manera, mozos que estuvieron de alguna u otra manera en esa sesión, aunque no son muchos, ¿verdad?, pero los tenemos personalmente identificados, no podrían, digamos, acudir al Senado ni siquiera en un número minoritario hasta que se hagan la segunda prueba, que sería el jueves, y bueno, a la espera del resultado, digamos. Claro. Senador, igual estamos en un país diferente, en una etapa complicada, en una etapa en la que seguramente van a haber muchas decisiones que van a tener que tomar y que van a cambiar el rumbo de la historia de nuestro país, porque estamos en una coyuntura que va a terminar siendo histórica para el desarrollo, no solamente de nuestro país, del mundo. Y desde acá lo único que le quiero decir es que por favor estén a la altura, que por favor hagan su mayor esfuerzo para entender que necesitamos de ustedes, necesitamos de su buen tino y necesitamos de toda su capacidad y también de la generosidad de nuestra clase política para tratar de salir de esta lo menos golpeados posibles. Sí, así mismo Jorge, creo que es un compromiso de todos. Creo que la clase política paraguayesa tiene que poner a la altura de las circunstancias. Fíjate que nosotros veíamos venir esto. Y bueno, ya tuvimos una primera reunión de información de parte mía a todos los colegas senadores y senadores de manera virtual el miércoles pasado. Hoy hemos constituido la comisión bicameral que se va a encargar de controlar y fiscalizar los recursos otorgados por el Congreso al Poder Ejecutivo, que son 1.600 millones de dólares. No estamos hablando de poco dinero ahora que van a ser destinados no solamente al área de salud, sino también destinados a los programas que el gobierno está ejecutando en este momento, que es Niéptimo y Niangarecó y otros, ¿verdad? Que apuntan fundamentalmente a mitigar los efectos que produce esta pandemia en el sentido de perder la menor cantidad de empleos posibles. Eso significa, lógicamente, desde el Estado poder ayudar, digamos, a las pequeñas y medianas empresas, que las líneas de crédito del Banco Nacional de Fomento y de las entidades, digamos, que toren crédito del Estado o no sean lo más flexibles posibles. Hay que recordar también de que varias familias fueron beneficiadas con la exoneración del pago de la tarifa de la luz, del agua potable. En fin, o sea, se han tomado varias medidas. Para mi gusto, en el caso de la ayuda económica a las familias de escasos recursos, de manera muy lenta, esperemos que eso realmente se pueda hacer con mayor celeridad, porque, como todos dicen, con justa razón, uno puede aguantar muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando el hambre golpea a la puerta de una familia de escasos recursos, eso no puede esperar. No le puedo decir al hambre, esperen dos días o una semana o un mes, ¿verdad? Así que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Yo te soy sincero, para mí, sesionar de forma virtual, si vos me hubieses preguntado eso de aquí a tres meses atrás, te diría que vos estás loco, te has chiflado, ¿verdad? Pero hoy es una realidad, y entiendo que el Senado de Paraguay va a ser una de las primeras instituciones a nivel mundial que va a tener una sesión virtual como la que vamos a tener mañana y el miércoles otra vez. Senador, le agradecemos mucho por su tiempo y a remangarnos todos. El pueblo se remangó, se quedó en su casa. Si bien hay decisiones que son discutibles, me parece que hoy hay demasiada gente por las calles y que lastimosamente esto seguramente va a tener un golpe negativo en lo que ha contagiado, se refiere. Pero a remangarnos todos. También necesitamos que ustedes, los senadores, se remanguen y que nos den a nosotros también esa señal de que se están también sacrificando de alguna manera por el pueblo y nosotros vamos a estar también atentos a lo que ustedes hacen, senador. Así mismo es, Jorge, así mismo es. Hay que entender que nosotros estamos... No es que esto se está terminando, todo se está empezando, ¿verdad? Sí, está rando. Y yo no creo que... No quiero creer, por lo menos que el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo hayan comprado mil sanas mortuores diciendo que es una partida, una primera partida, o sea que se van a comprar más, vienen más por deporte, ¿verdad? Yo creo que lo hagan, sería muy irresponsable y algo que no se puede tolerar o que de repente el Ministro Yusio haya ido a verificar o no la CENAP en Liga Ayer para eventualmente utilizar como crematorio. Yo no creo que eso se haga porque se le ocurrió nomás a alguien, sino porque evidentemente van a venir tiempos aún mucho más difíciles y lo que voy a decir es cierto. Acá lo importante es tener una visión global también del tema, no solamente, y entiendo que es perfectamente comprensible de que cada sector, digamos, reivindique su posición, pero yo creo que las reivindicaciones sectoriales, grupales, particulares, gremiales deben quedar posteriadas a un segundo plano y exponer, digamos, el interés general por sobre el interés particular. Yo creo que ese es el camino. Te agradecemos mucho por tu tiempo, senador. Gracias y, bueno, mucha fuerza y que tratemos de que se haga un buen trabajo desde todos los sectores. Ustedes también desde donde les corresponde. Un abrazo. Gracias, Correa, los órdenes.